Las familias que habitan en la calle Vicente Guerrero, ubicada en Santa Clara, se vieron beneficiadas con la ampliación de la red de drenaje y agua potable. Esta obra pretende elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Con este tipo de acciones, el gobierno antorchista de Ocoyucan amplía el número de personas que tienen acceso a los servicios básicos, lo que contribuye a sacar al municipio del regazo social en el que se encontraba. Esta obra se logró gracias al trabajo de los vecinos en conjunto con las autoridades municipales. Gracias.